La visión de Geldoblin, que por si no os acordáis es el emperador del imperio, está causando estragos en el mundo. Entendréis más adelante, bueno, ya habéis entendido por qué Xela es mi personaje favorito de Batenkaitos. En cualquier caso, yo me voy al palacio. Xela, tú también vienes, ¿verdad? Por supuesto, démonos prisa. Y a Gibari no le preguntan, pero a Gibari se va a doblar, ya lo sabéis. Quedos parados. Yo también voy. Ha dicho, you can count on me too. O sea, también podéis contar conmigo, pero aquí traducen como no se va a apoyar, supongo. Y eso porque no estoy escuchando todas las voces en inglés, pero... No quiero perder el sueño pensando en que habrá sido de vosotros. Seguro que no ha dicho eso, pero bueno. But. No buts about it. Creamos en que os llevaría al palacio, ¿te acuerdas? Vale. Además, quiero saber qué trama el imperio. Qué casualidad. Eso sí, llegar al palacio no será fácil. Vamos a tener que ir a pie por la ruta... Bueno, creo que... Vimos un par de enemigos en otro capítulo. Pero vamos a ir a pie por una ruta de... Por el paso de las nubes, creo que se llama. Que ahora está abierto gracias a que hemos... A que hemos devuelto el cauce del río celestial menor a su... O sea... Sí, me habéis entendido. Y ahora está abierto y podemos ir a pie a la siguiente zona. Vale, va a ser. Tienen el puerto vigilado. O sea que por barco no vamos a poder ir. Con lo cual, lo que he dicho. A ver cómo hacemos para coger mi barco, sin cogerlo. Ahí nos lo dice Calas. El río celestial menor ya ha bajado. Podemos ir por el camelo. ¿Cómo piensas salir del pueblo? Todas las nubes están vigiladas. Y aquí va a entrar... Haced memoria. Pensad en quién puede entrar ahora aquí... Para salvarnos el día. Es del capítulo anterior. No hace tanto. Aunque... A día de hoy todavía no he subido el capítulo anterior. Ni el anterior a ese y el anterior a ese es de hace un mes. El anterior es de ayer. Pero el de hace dos es de hace un mes. O sea que igual lo tenéis un poco frío. De hecho creo que es del anterior, del de hace un mes. Pero bueno, como lo voy a subir todos de golpe... Para mí ha pasado un mes. Para vosotros igual ha pasado... 30 segundos. No sé. No creo que vayan a dejarnos salir y desearnos buen viaje. Por eso tenemos que... Ah, no. Sí. Vale. No es... Lo de salir del pueblo... Me acabo de confundir yo. Lo del... El X que va a hacer algo con nosotros no es ahora. Lo que va a ser ahora es lo que he dicho... Lo que he spoileado antes de entrar. Pero bueno. Ana me dijo una vez que en esta taberna hay un pasadizo secreto. Además en todo el puto centro de la habitación. Que es lo que había dicho yo antes. Que lleva fuera del pueblo. Supongo que lo excavaron para el ejército como esta. Y... Oh, qué casualidad. Tú lo sabes. Lo que no sé es dónde está el pasadizo. Pues debajo tuyo. Tendréis que preguntárselo a ella. Y ahora dónde está Ana. Eso es. Pues verás. Es que en fin. No sé dónde está. O sea. Era tu único trabajo. Protegerla. Pero bueno. Eso. Que no sabes dónde está. Pues menos mal que ibas a cuidar de ella. Ah, sí. Con dos cojones. Sí, sorry. Ya te calles la puta boca, Reble. Es que has hablado mucho. No pasa nada. Vamos a buscarla. Cala, Seda. Venís conmigo. Ok. Vale. Pues nuestra siguiente misión es buscar a Ana. Para que nos abra el pasadizo. Que yo sé exactamente dónde está. Pero por exigencias de guión tenemos que buscar a Ana primero. Porque si no quedaría un poco raro que lo supieran por ciencia infusa. Así que vamos a buscar a Ana. Y... Oh, qué casualidad. Ana igual está por aquí. Más que nada porque es el único sitio por el que nos dejan ir. Vamos a hablar con este soldado. A ver qué nos lo cuenta. Deja las vueltas por ahí y vete de casa. Mi casa no está aquí, gilipollas. Pero bueno. Tal cual. Único sitio al que nos dejan ir. Solo tenemos que ir. Oye, tú. ¿Qué haces gritándole a una niña pequeña? Suéltala. Le estás haciendo daño. ¿Cómo te atreves a mi salable comidadora de peces? Joder. Vaya insulto. Vas a pagar por esta insolencia. Ah, sí. Venga, ven si te atreves. Esta tiene un par de ovarios bien puestos además. La gente de Diadem no se rinde sin luchar. Bueno. Justo hablo. La única que no se rinde sin luchar es precisamente Ana. Porque el resto del pueblo se ha rendido ya. O sea, ni siquiera han luchado. Pero cosas del juego, supongo. Oh, y está mi gato queriendo entrar. No sé si abrirle porque todo esto es un mantel de papel verde. Lo que tengo detrás. Y se lo... Se va a enganchar y se lo va a cargar. Pero bueno. Maldita aldeana incivilizada. Si no fuera porque tenemos orden de no tocar a los civiles, no iba a quedar de ti ni el recuerdo. Sí, te has achantado, puto soldado. Aunque me matarás, los imperiales nunca podríais dominar el corazón y pensamiento de nuestra gente. El corazón y pensamiento no, pero vuestra puta ciudad ya lo han hecho. Entendido, soldadito. Tú también te la estás ganando, ¿eh? Pero vale. Ya que me darás de opinión, ya. Te arrepentirás de haber abierto la bocaza. Bueno, bueno. Vamos adentro. Es la parjita y Gibari. A ver qué nos dicen. ¿Estás bien, Ana? No te habrán hecho nada, ¿eh? Nada, esta se defiende sola. Estoy estupido, amante. He venido a coger algunas botellas de licor que se estaba acabando. Normal. O sea, han ocupado tu pueblo. Está todo el pueblo metido en la puta taberna. O sea, se están poniendo ciegos. Ya nos han dicho antes... El primero con el que hemos hablado de dentro de la taberna dice... ...ahogo mis penas en alcohol porque está la aldea ocupada. No hay pesca. No hay nada que hacer, no sé qué. Así que imaginaos. Creo que se está... ¿Por qué no iba a estar bien? Es que hemos oído gritos y... Bueno, está desocupada de ese lado. Ah, no ha sido nada. Fuf, me estoy muriendo de calor, gente. Los soldados siempre son de un arrogante. Así que les he dicho un par de cosas. Nada grave. ¿Y vosotros no habéis podido llegar al palacio? No. Cuando volvimos del río, esto está infestado de soldados. No nos dejan salir del pueblo. Me gustaría... Bueno, cuando hablas ella yo me callo. Me gustaría poder poner las voces en Japo. Porque seguro que están... En inglés me dan putísimo asco las... A ver, a mí no me suelen gustar los doblajes ni de ninguna serie, ni de ningún juego, ni anime, ni nada. Lo suelo ver todo en versión original. Y aquí, a España, llegó el juego con el doblaje... O sea, en inglés. Y sé... No lo he escuchado nunca, pero me vuelvo al 100% que el... En versión original en japonés estaría todo guapo. ¿Qué pasa? Que si juego a esto en... O sea, me descargo una ROM o algo así. Y lo juego en la versión original, los textos están en japonés y no me traería nada, así que... Bueno, dicen que hay un pasadizo secreto en la taberna y queríamos preguntarte. Pero lo he dicho, odio las voces de este juego en inglés y seguro que en japonés están mucho mejor. Por eso cuando hablan ellos yo lo leo, porque paso de oír sus voces y prefiero oír la mía, aunque sea una puta mierda. Si habéis hecho bien, yo puedo ayudaros. Gracias, Ana. O sea, que Ana nos va a decir dónde está el pasadizo. Carlos se calla la puta boca, no va con... No es muy agradecido el cabrón. Bueno, ya le conozcáis. Iré a abrir el pasadizo. Venid a la taberna cuando estéis listos, ¿vale? Pues detrás de ti... Entendido. Aquí nos dan un poco de tiempo para hablar con toda esta peñita, para grabar y demás, que lo vamos a hacer ahora, por si acaso. A ver, un soldado me riñió, se puso a gritar, no sé qué, que no juegas aquí... Pero, bueno, sí, lo que hemos visto. Hablamos con este tío y nos vamos a pegar ya, de aquí ya. Ya veis que el imperio ha cerrado el puerto, ahora no podremos salir a faenar aunque vuelva a haber pesca. Vale. O sea, bueno, ya habéis visto que hemos solucionado lo de la pesca, así que... Vamos repartiendo amor y felicidad allá por donde vamos. O sea, como en todo RPG vamos solucionando los problemas de todo el puto mundo. Que es un poco mega cliché, pero bueno. Vamos a guardar la partida por si acaso. De hecho, no sé cuánto tiempo llevamos porque no me lo marca por ningún lado. Pero me estoy asando de calor, así que debería dejarlo por aquí. Probablemente... Como no sé cuánto llevamos, no sé si lo voy a dejar por aquí. Pero probablemente se esté desvaneciendo la imagen o algo así. Y si no se está desvaneciendo es que voy a continuar. De hecho, voy a continuar ahora porque me voy a aguantar un rato. Si no se ha desvanecido la imagen quiere decir que estoy continuando otro capítulo. Así porque... no sé. Vale, vamos a ver el pasadizo. Que como... Os he dicho, está en todo el puto medio. No te preocupes por el pueblo, me preocupa más la ciudadela. Cuento contigo, Gibari. Vale, hablamos con Ana. Y lo que os dije, está... El pasadizo está en todo el puto medio de la taberna. Gracias, Ana. Reblis, tú vigila el pueblo. Sí. Como lo vigila igual que ha cuidado a la Ana esta... Se queda sin pueblo a la vuelta. A ver. Tranquilo, Gibari. Todo irá bien. Sí. Como pasearme de ti, hijo de puta. Me preocupa más lo que pueda pasar en la ciudadela. Si te preocupa tanto, vente conmigo a la ciudadela y date odostias. Pero no. Oh, qué casualidad. Tened cuidado. Vale, pasamos por la ciudadela. Y vamos de Nashira al paso de las nubes. Que es nada más ni nada menos que esto. Que me parece que ya peleé contra un par de estos bichos en el capítulo ese que grabé hace un mes. Si vosotros veréis... Si es que estáis viendo esto, que no creo. Porque esto no lo va a ver ni Dios. Porque mi canal no lo ve ni Dios. Pero bueno. Que lo habréis visto antes de ayer o hace dos días. O lo estáis viendo todos de seguido. Si os estáis tragando esta serie toda de golpe. En plan, capítulo tras capítulo. Como si fuera una serie. Como es en plan... Oh, ha salido un capítulo de Breaking Bad. Oh, me lo voy a ver. Sois los putos amos, eh. Porque no hay nadie que se fume esta serie de golpe. En fin, vamos a pelear contra esto porque me apetece. De hecho, estoy brillando ahora porque... Me está dando toda esta... Hostia, tengo que rellenar. Vale, esto ahora os explico lo que pasa con estos... Paz, 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 paz. Como decía. Si os estáis tragando esto de golpe. Y ahora tengo cuatro Magnus por turno. Esto está de puta madre. No lo voy a tener con Gibari porque no ha subido de... De clase. Pero con Sela y con Kala sí. De hecho, ¿por qué tengo estos huecos? Os lo voy a decir en cuanto acabe... Bueno, voy a hacer este y ya está. Al subir de clase, aparte de subir las estadísticas y demás... Nos dan... Bueno, justo en este nivel de clase que hemos subido nos han dado... Cinco más de capacidad del mazo. Al no haber tocado el mazo... Porque se me ha puto pasado porque estaría rajando de mis mierdas. Estaría hablando y se me ha pasado. Nos rellenan todos los huecos que no hayamos rellenado con el comando pasar. Que no hace básicamente nada, pero te dan un valor numérico por si quieres combinarlo y demás. Entonces, cada vez que subamos de clase... Gibari tiene el mazo 25-25. Lo podéis ver... Vale, si señalo... No va a llegar porque se me va a cortar el brazo ahí. Pero si veis ahí, debajo del nombre de Gibari, pone el mazo 25-25. Entonces, cambiamos de personaje, mazo 25-30. Entonces tenemos que rellenar. Y aquí creo que los magnus de fuego... Aquí, de hecho, necesitamos cronos. Tenemos solo... Creo recordar... Voy a asegurarme ahora, pero me parece que todos estos enemigos serán débiles a cronos. Y de hecho hacen ataques de viento. Así que necesitamos defensas de cronos... Y ataques de cronos. Vamos a rellenar primero... Con todos los magnus de agua que quitamos. Todos los nivel 2 y demás. Vale, mazo 30-30. Y lo vamos a dejar así. No tengo muy claro todavía... Lo recuerdo más o menos, pero ahora nos vamos a asegurar de que nos tenemos que equipar para avanzar en esta zona. Pero eso, sé al 100% que los enemigos hacen ataques de viento. Así que va a ser lo que nos tenemos que equipar. Cronos. Y defensas de cronos también. El segundo elemento es el que me falla. Pero el primero sí que lo tengo claro. Es cronos lo que tenemos que llevar en esta zona. Así que bueno, vamos a rellenar un poquito con todo lo que tenemos por aquí. Los gritos... Yo no suelo utilizarlos. Con lo cual, me vais a ver que en toda la serie no subo de nivel. Pero se pueden subir de nivel y luego son bastante útiles. Lo malo es que para combiar... O sea, no los puedes utilizar en turno 1 y solo puedes utilizarlos cuando los combias con su mismo elemento. Entonces, por eso no los suelo usar yo. Porque tienen requisitos y a mí las cosas con prerequisitos... Que se te puedan briquear en la mano y tal, no me suelen gustar. Voy a ir en calas algo de curación. Y yo qué sé, por rellenar le voy a meter... Defensa de esta misma y ya está. Ah, vale. Que ya tenía 30 de 30. Con el calor... Lo estoy pasando mal y... Y ya no sé ni de lo que puto digo. Vale, bueno. Ya no tenemos los comandos de pasar porque ya hemos rellenado el mazo. Así que vamos a continuar por aquí. Y vais a ver... Voy a seguir haciendo unos cuantos combates y demás. Pero vais a ver lo que... De hecho, creo que... A ver... Creo que esto está un poco mal. Vale, vais a ver lo que tenemos que hacer en esta zona porque es bastante curioso. Vamos a combinar un 6-6. Qué puta hubiera hecho un trío. Vamos a cortar el combo, da igual. Porque si no... Ahora que tenemos 4 magnus por turno... Nos conviene... O sea, vamos a hacer mucho más daño si utilizamos... Más magnus en vez de una escalera de dos. Que es muy triste. Ahí, como os había dicho antes, son vulnerables a cronos. Son resistentes al viento y ellos hacen ataques de viento. Así que nos conviene tener defensas de cronos para mitigar el daño. Y el segundo elemento al que son un poco vulnerables... No sé ahora mismo cuáles. Creo que ninguno. Puede ser. Pero ahora mismo no lo tengo muy claro. Aquí ya hemos hecho una foto, así que no nos interesa hacer ninguna más. Porque solo podemos coger un... Un item por combate. Y vamos a coger la primera foto, seguramente. Y tenía que haber dividido de ataques. Porque ese ya estaba suficientemente herido. Y con el turno de Gibari de 3 magnus lo hubiéramos rematado. En cambio ahora he perdido bastante el timing. Pero bueno, se va a morir ahora igualmente. Hacemos un 2, 4, 6 sin combo. Y son ataques de viento. Así que ahora vamos a ver su resistencia al viento. Menos 50%. Así que bueno, si tuviéramos más magnus de Gibari... Podríamos... Podríamos meterle otras cosillas para que vaya mejor en esta zona. Pero no tenemos más, así que vamos con lo que hay. Creo que eran resistentes a agua. ¿Puede ser? No, hace daño normal. Entonces es el boss de la zona el que era resistente a agua, me parece. Aquí, bueno, ya habéis visto. Débiles a Kronos, resistentes a viento. Y poquito más. Vale, vamos a acabar. Vamos a ver por primera vez el finish este que hemos conseguido con el pez trueno. La primera vez que lo vemos en el canal. Aunque es un ataque de viento y justo resistente a este enemigo, pero da igual, está prácticamente muerto. Quita 86 de daño de viento, lo cual es bastante más la parte física que haya hecho, que no se puede saber aquí. O sea, tienes que irte al magnus para saber cuánto hace de físico y demás. Y quitamos 129, lo cual está bastante bien, porque nos han restado un 50% de daño de viento. Y cada vez que hay mucha luz en la pantalla, brillo de la hostia, me cago en la puta. Vale, vamos a coger la foto, que ya tenemos unos cuantos. Y ya habéis visto que vamos cortos de pasta. O sea, que tenemos que hacer bastantes fotos a partir de ahora. De este quería pasar, pero me tendría que haber ido un poco más a la derecha, para no combatir. De ese combate quería pasar ya, para no hacerlo demasiado largo. Así que bueno, vamos a hacer un 2-3-4, a ver si me toca un 5, vamos a ver. Lo vamos a dejar así, con una escalera 2-3-4. Pero si me hubiera tocado un 5, hubiera estado muy guapo. Quitamos 115, lo cual no está mal. A este ya le tengo un debilitado, así que un 3-4... Lo voy a dejar así. Porque luego al siguiente tengo la caña de bambú con 4 más Demons of Darkness. No, era... Gwyns of Darkness o algo así. No me acuerdo. Con 4-4, si me tengo 4-4, podemos hacer un trío o algo así. Pero tendría que mirar, cuando tengamos más Magnus y demás, sí que podremos... 5-4 lo voy a dejar así. Sí que podremos configurar el mazo para que sea más fácil hacer escaleras y hacer tríos, cuartetos y demás. A ver. Ahí. Ahí. Ahí está bien. Tríos, cuartetos y demás. Pero ahora que vamos con Magnus justos, porque todavía estamos en el principio del juego y vamos utilizando más o menos lo que vamos pillando y tal. Vamos todo el rato con lo opuesto. Pues es normal que no tiren tan bien nuestros mazos. Que no tiren con tríos, parejas y demás, escaleras. Es normal que no consigamos esas bonificaciones especiales tan a menudo al principio. Que lo puedes configurar para que te salgan, pero igual tienes que recurrir a Magnus muy malos y tampoco sales rentable. Así que vamos a esperarnos a más adelante en el juego para conseguir estas bonificaciones de forma mucho más mejor elaborada, digamos. Vale, tenía que haber hecho el finisher para acabar justo con este enemigo. Así que creo que voy a hacer cualquier... Oh, mira, tenía tres cuatros ahí. Con los plátanos. De hecho le voy a meter la explosión de Kronos para asegurarme la muerte, aunque el tío está muertísimo, de hecho está envenenado. Ah, no, el que está envenenado son... Buah, estoy ciego. Están envenenados Kala y Givari no me ha dado ni un puta cuenta, pero bueno. Estoy... Como se nota, me está afectando muchísimo el calor. Vale, vamos a meter bambú 4-7... Vamos a acabar con esto, pero... Si le hubiera metido la leche al enemigo, le curaría, pero haría un dos dobles. Lo único que le curo tanto que no me salía rentable, pero bueno. Hay veces que si te va a rentar cura al enemigo para hacer cadenas y demás, porque va a ser rentable, o utilizar Magnus inservibles para conseguir una cadena y demás, hay veces que vamos a tener que hacer esas cosillas. Y bueno, el enemigo ya está bastante debilitado, el siguiente ataque va a morir 100%. Lo único que... Cada turno que me pegue, y cada turno que aguante con el veneno, más voy a tener que gastar recursos más adelante. Y bueno, mazo briqueado, que putada. Pero bueno, en... Ahora voy a tocarse y se la se lo va a cargar. Vamos a hacer todo lo de agua. 4, 6, 8 y se nos quedan todos los de fuego en mano, justo. Pero bueno, el tío ya está muerto. Justo me está sonando el WhatsApp. A ver... Esto es importante, un segundito, gente. Vale, nota mental. Hacer un corte de vídeo aquí. Si por lo que sea se me ha pasado y no lo he hecho, pues os habréis comido 5 segundos de esto. Pero... Corte de vídeo aquí. Vale, acabamos el combate. Vamos a ver, vamos a seguir por aquí. Este combate me lo quería haber saltado, pero... Me lo he comido sin querer, no he esquivado bien. Vale, ya si no recuerdo mal, teníamos que ir por aquí, por la derecha. Porque vamos a encontrar la máquina de hacer nubes. Y bueno, antes de eso... ¿Veis ahí que hay... Aparte de un magnus aquí que casi no se ve, está translúcido de la hostia. Ahí se puede ver un poquito. Estamos viendo... Ahí. Justo ahí. ¿Veis que hay una niña pidiendo ayuda, no? ¿Qué casualidad es que esa niña... Me parece a mí que tiene brazalete. De hecho... Bueno, sí, que tiene brazalete. Y... O sea, que es una de las familias de Kuzman. Y ahí a la izquierda está su padre. Por eso... Me acordaba yo bien que tenemos que ir primero por la derecha por la máquina de nubes. Porque a la izquierda está su padre. Vamos a ir a hablar con él... Para que veamos lo que pasa. Pero esto no lo podéis hacer ahora. Ya que lo sepáis. O sea, pasar directamente por la derecha y... Joder, tengo que apuntar al lado contrario para que se vea la cámara. Pasar directamente por el otro camino y ya está. Hombre con brazalete. Importante. Ah, por fin. Alabados sean los dioses. Necesito ayuda. Te vas a tirar hasta el final del juego con tu hija ahí y no te voy a ayudar. Pero bueno. Mis hijos se han caído del paso de las nubes al río. Como se pasan la vida estudiando no saben... Joder. Como se pasan la vida estudiando no saben nada. Recátalas, por favor. No es excusa. Puedes estudiar como nadar. Vaya gilipedad, pero bueno. Vale, y... Aquí nos sale para que le demos el árbol genealógico. Pero obviamente hasta que no ayudamos a sus hijos... No va a querer firmarlo. Pero bueno, al menos nos da información. Kuzman es mi suegro, pero ahora no es el momento. Mis hijos necesitan ayuda. Se están ahogando en el río. Ah, socorro. Pues se van a tirar ahí ahogándose en el río. Mierda. Tenía que haber esquivado por el otro lado. Se van a tirar ahogándose en el río bastante rato. Y yo que estoy manco no consigo evitar los putos combates. Así que 4, 3, 2. Vamos a hacer aquí. Y lo siento si molesta mucho, pero... Estoy empezando a marearme del calor. Así que voy a encender un poco el ventilador. No lo voy a poner para que me dé al micro. Para que así no se cuele mucho ruido. Pero eso, si se cuele un poquito de ruido lo siento mucho. Porque... Es que estoy muriéndome de calor. Y tengo que aprovechar por las tardes. Porque es cuando puedo grabar. Así que no lo puedo hacer cuando no haga tanto calor. Es una putada. A ver, 6, 6. Va, vamos a cortar como porque... Estoy utilizando unas espadas muy malas. Espero a ver si me toca mejor el Magnus para el Kalas. Porque los Magnus que tengo con él son un poco una basura. Vale, vas a defendernos ahí con todo. Y a ver si me acuerdo de... De curarles el veneno. O al menos de equipar... Antídotos. Creo que eran... Tiene aquí varios el Magnus. No me acuerdo como se llama ahora mismo. El que cura el veneno y tal. A ver si me sale y... Le puedo curar el veneno porque... Luego para el boss y tal... Cuanto menos vida atacamos aquí, menos vida vamos a tener allí. Puedo usar los 6 que va... Que ya van comprando desde el principio, pero... Si puedo evitarlo mucho mejor. De hecho a Kalas le voy a tener que curar ya 100%. Y acabamos de empezar la zona. Así que... Bueno, aquí un 5-6-7 con combo finisher. Y... Vamos a... Luego a concentrar todos los ataques en el último. Porque este está muerto ya 100%. De hecho... No. Ah, vale. Porque había 3 y le he pegado al primero. Vale, vale. No estoy... Se ve que... Pero está casi, casi, casi muerto. Le metemos un 2-3 y al pozo. No voy a gastar más. Aquí de hecho tengo un 6-7-8. Lo malo es que... Se cancelan luz y oscuridad. Así que no lo voy a utilizar. Pero bueno. Vamos a concentrar ahora ataques en el último. Vale. 1, 2... 3... 4. De puta madre. 2 de oscuridad y una de... Y un combo finisher de nivel 2. De puta madre. No lo voy a quitar suficiente ni de coña. O quizás sí. Sí. De hecho sí. De hecho nos hemos pasado de daño. Estoy yo... Estoy yo tonto, eh. Estoy de tonta. Se me nota un montón. Vale. Pillamos el capullo de flor y vamos a continuar avanzando. Estoy notando que cuando hay mucha luz en el este el croma se jode y se empiezan a haber puntitos blancos ahí. Pero bueno. Vamos a esquivar a este enemigo. Porque ya hemos combatido suficiente yo creo. Aunque el boss que viene aquí igual nos puede resultar un poco duro. Pero bueno. Vamos a seguir... Vamos a evitar unos cuantos enemigos. Soy retrasado mental. Vamos a evitar unos cuantos enemigos para avanzar un poquito rápido porque vamos a tener que hacer este camino varias veces. Ya vais a ver por qué. Porque tenemos que ir a la máquina de nubes. Y bueno. Voy a cortar el combo. Porque me conviene mucho más hacer los cuatro magnus que un 5 o 6 de mierda. El caso es que vamos a ir a la máquina de nubes. Vamos a tener que llenar nuestros magnus multiusos. Porque vamos a tener que hacer... Lo vais a ir viendo. Vamos a tener que hacer un camino de nubes por aquí. Y con los magnus multiusos y demás. O sea que... Igual tenemos que hacer... Un par de viajes dependiendo de... Pepinos. Vale. Dependiendo de... Ataque más 20. Lo cual está muy bien de hecho. En defensa. Eso. Dependiendo de los magnus multiusos que tengáis libres. Vamos a tener que hacer más o menos... Me cago en la puta. Tengo que aprender a callarme cuando no es el momento. En fin. Eso. Que depende de los magnus multiusos que tengamos. Libres. Tendremos que hacer más o menos viajes. O sea que recomiendo tener muchos libres. Aunque. Bueno. Igual no podemos en algún momento. Vamos a hacer un 4, 5, 6. Con combo finisher. Aunque sea de nivel 1. No va a ser rentable yo creo. Aunque no tengo muy claro si lo vamos a matar de un golpe. Estos bichos tienen 150 de vida. Si no me equivoco. Y 150 no lo hemos hecho ni de coña. Lo hemos hecho. ¿Por qué me quiere callar la boca el puto juego? Está vivo y le he quitado 151. En fin. Qué calor hace supongo. De hecho hace un calor. Me está afectando mucho. Pero bueno. Vale. Voy a curar la calas. Porque tiene 100 de vida. Y si concentra en ataques estoy muerto. Pero... A ver si... Bien. Agua mineral. Esto. Aprovecho en defensa y así... No pierdo turno. ¿Le ha curado el veneno a Givari? Sí. Perfecto. Bueno. Al menos ya nos hemos quitado un veneno. Y además en combate. Con lo cual no gasto trufas. Y además en turno defensivo. Con lo cual no gasto mi turno. O sea que de puta madre. Vamos a utilizar esto. A ver si puedo mitigar un poquito de daño. Mitiga 10. Bueno. Lo que había. Vale. Y vamos a... Curar a Cal... Nah. Qué cojones. Vamos a pegar. Vamos a pegar un poquito. 2, 4, 7. Este se va a quedar con bastante vida. Pero ahora toca el turno a Sela. Y lo va a rematar de puta... Ah no. Este era el que tenía poca vida. Nah. No sé. No sé ni lo que estoy diciendo ya. Se me está... Se me está pirando la puta cabeza. Vamos a... Ah. Porque era el del centro. Yo creía que se estaba pegando la izquierda. Nada. En fin. Aquí 3... No. He pulsado sin querer. Tenía un 3, 4, 5, 6. Y de hecho he pulsado el joystick y el A. Pero lo he pulsado tan rápido que ha salido primero el Magnus. En fin. Algo me dice que debería haber acabado el capítulo cuando estaba en Inésita. Pero... Bueno. Tengo que aprovechar porque no tengo mucho tiempo para grabar últimamente. Y hace un mes que no grabo con lo de las vacaciones y demás. Así que... Aunque me esté muriendo. Tengo que hacerlo, gente. Vale. Vamos a darle duro con Calas. Hacemos un 2 dobles. 96. Con la mierda de Magnus que he tirado. Es un buen daño. Y aparte era daño no elemental y demás. Para el siguiente turno tengo con Gibari. Otra vez el agua mineral. Que... Voy a ver si consigo... Vale. De hecho le toca ahora. Vamos a gastar el turno en curar a Calas y curarle el veneno. Nos viene bastante bien este turno. Vale. Le quito el veneno. Que había un 66% de probabilidades. Y más 100. Así que luego esos turnos... Hay veces que cuando tienes el combate ganado y demás... Conviene mucho más alargarlo un poquito y hacer turnos de curación. Antes que curarte luego fuera de combate. Porque así no gastas 6 kebabs y... Y los Magnus de curación que tienes que... Al final se acaban degradando y convirtiéndose en otra cosa que no cura. Así que al menos los aprovechamos para... O sea... Solo se puede utilizar el combate. Así que al menos los aprovechamos. Luego más adelante vais a ver como... Vamos a tener muchos más Magnus de curación. Y va a ser importante. Creo que no he hecho ninguna foto en todo el combate. Así que también vamos a aprovechar para ganar algo de pasta. Porque este tío ya está muertísimo. Y acabamos el combate. Vamos a pillar la foto. Y vamos a seguir avanzando hacia esa máquina de nubes. Vale, de hecho sí que había hecho otra foto. Vamos a pillarla. Y... Por ejemplo, esta es una de... Si esta nube fuera un poco más larga podríamos usarla de puente. Vale, pues esta es una de las... Y nos abre directamente el inventario de Magnus multiusos. Como diciendo... ¡Eh! Tienes que hacer algo. Lo que tenemos que hacer lo vamos a saber más adelante. Vamos a tener que liberar algunos Magnus multiusos porque los tenemos todos llenos. Pero lo vamos a ver. A este sí que nos lo vamos a saltar. Bien. Y vamos hacia esa máquina de Magnus multiusos. O sea, de... Hostia, de... Máquina de nubes. Que es nada más ni nada menos que esta. Voy a toser un momento. Hostia, me he llevado aguantando un rato. Tejadora de nubes. Parece que sirve para atraer y condensar las nubes. Oh, no me digas. Vamos a encenderla. Y cuando la encendemos empieza a extraer nubes. Y ahora, si utilizamos un Magnus multiusos, podemos extraer la esencia magna de las nubes. Atraparla en el Magnus y utilizarla cuando queramos. Vale. Asorberá ser más a nubes de Diadem. Nube, podemos extraer su esencia magna. ¿Lo quieres, Vic? Sí. Pero me voy a decir que no tengo espacio. No tenemos ningún Magnus vacío. Si lo quieres, tendremos que deshacernos de algo. En efecto. Así que vamos a tirar la puta piedra. ¿Cómo se tiraban cosas? Aquí. Vamos a tirar el agua estancada. Aunque sé que nos va a servir más adelante. Pero tendremos más oportunidad de cogerla. La sal no la vamos a quedar. Vamos a tirar más agua estancada. Y deberíamos pillar cuatro. Pero la sal la voy a dejar. Así que igual tenemos que hacer dos viajes. Vamos a coger tres nubes. Y bueno. El camino que hemos visto más abajo. Es solo un atajillo. Lo de poner la nube ahí. Podemos hacer el camino largo. Que bordea. Pero vamos a hacer el atajo. Porque es más rápido al final. Y nos ahorramos combates y demás. Así que vamos a extraer tres esenciales magnas de nube. Y vamos a continuar. Y bueno. Ya sabréis fijado. Pero a la izquierda tenemos. Una planta de las de guardar. ¿Eso qué quiere decir? Que igual hay boss cerca. Igual es un boss que es un poco duro. Así que bueno. Vamos a verlo más adelante. Joder. Me estoy quedando sin boss ya. Voy a echar un traguito de agua. Si me permitís. Que estoy jodido. Vale. Y vamos a continuar. De hecho me estoy quedando sin. Me tengo que chutar la medicación del asma. Porque. Buah. Estoy que no respiro ya. Vale. Vamos a evitar toda esta peñita. Y vamos a poner una puta nube aquí en medio. Esto sirve como atajo. Esta nube no es obligatoria. Pero vamos. Nos hace el camino hacia la máquina de nubes mucho más fácil. Porque no tenemos que hacer. Todo el. A ver. Lo tengo que hacer al revés para que se vea la cámara. El así no lo tenemos que hacer. Aparte nos libramos de este combate. De los tres de la derecha y demás. O sea que está. Está mucho mejor. Hacer esto. Aunque si no tenemos más multiusos. Siempre podemos activar a los enemigos y. Y hacerlo de la otra forma. Pero bueno. Si no recuerdo mal. La nube para grabar está justo ahí. Vale. Y aquí no. Aquí. Aquí podemos usar más nubes. De hecho. Lo que voy a hacer primero es grabar. Esto. Voy a dejar la nube. Bueno. No. Venga. Voy a investigar por aquí. Porque es simplemente coger esto. Y sería una tontería dejarlo para el siguiente capítulo. Así que vamos a coger estos magnus. Fragmento de la bobe de estelar. Y. Magnus. Tromba de agua nivel 2. Y lo que no sabía era que se unían por arriba. De esto no me acordaba. Así que mira. No sale de puta madre. Escribamos esto. Y mucho cuidado con acceder al puente. Porque ahí se va a activar el combate contra el boss. Primero. Guardad la partida. Porque os puede sorprender este boss. No es que sea la hostia de duro y tal. Pero. Si soy un boss en el juego. Os puedo sorprender un poquito. También. Una cosa muy recomendable. Echarle primero un try al boss. Para descubrir sus debilidades. O sea. A qué elementos es débil y demás. Y luego. Igual. Dejadnos matar. Si no vamos muy preparados. O nos matará. Porque no tenemos el. El mazo bien puesto y tal. Y luego. Como hemos grabado justo antes del boss. Ya preparamos el mazo. En base a las debilidades del boss. Y demás. Y ya nos enfrentamos a él. Y. Y nos será mucho más fácil. Entonces. Vamos a dejar por aquí. Esta sesión de grabación. Que creo que ha quedado. Bastante larga. Para un par de capítulos más o menos. Así que nada chavos. Espero que os esté molando. A pesar de que lo hago muy lento. Y muy aburrido. Pero ya me conocéis. Así que nada. Nos vemos en próximos vídeos. Pues eso. Si os está gustando. Dejadme. Un like. Una suscripción. O lo que os mole tío. Así que nada. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.